Che, vinieron las magmas. ¿Cómo le va, señoritas? Bienvenida a la gente de Sinsui nuevamente. Primera vez en el estudio, la última vez que le hicimos nota, estábamos medio toquete nosotros. Estábamos medio ebrios. Sí, no queremos decir nada más. Yo llegué encima después. Usted llegó después. Que sacó grandes fotos, la verdad que... Esas fotos las tenemos... Un tipo que ebrio trabaja mejor, eh. Sí. Por lo menos va a ser mejor, es la próxima. Tenemos un problema, o por lo menos yo capaz que... No, nos pasa a las dos que la gente viene y te dice, a ver, te sacamos una foto. Y tenés que posar, o a veces te saco en los discos. Y Mati salió así como natural totalmente. Y lo que pasa es que ahí están laburando. No tienen tiempo de a ver cómo me pongo. Me acuerdo de un amigo que era baterista que decía, yo tengo que poner cara gracioso cuando estoy tocando la batería. No, está tocando la batería, ¿o no? Bueno, vamos a hablar un poco de laburo. Primero, ¿por qué la decisión de pasar música, de pinchar discos? ¿Y por qué discos? Eh, bueno, en realidad no, no, no fue planeado. Salió. Salió. Están orgánico, orgánico le decimos siempre. Orgánico. En realidad las dos coleccionamos vinilos de hace mucho. Eh, pa, coleccionamos. Tampoco yo los llamaba como algo coleccionar. No. O sea, desde chicas juntamos vinilos. Y bueno, nada, un día, o sea, siempre con ella quedamos en que íbamos a hacer algo de música, porque somos las dos músicas además. Y no podíamos coordinar, no podíamos coordinar. Siempre queríamos armar una banda. La idea era armar una banda. Ah, hubo muchos intentos fallidos para armar banda al principio. ¿Vapos estaré enojando que pinchan discos? Obvio, obvio, obvio. De hecho, yo jamás pensé que iban a ser DJ. Se necesitan gasistas, chicos. Así que, así que bueno, siempre quisimos armar algo y no sé, como que ella empezó a ser DJ un tiempo antes, o sea, empezó a pasar música. Y empezamos a hablar y como que ella, no sé si alguna vez ella me dijo, bueno, si querés venir conmigo, pasar unos temas. Yo le dije, yo la verdad que no, no sé, Leo, no. Yo tengo discos, Leo, no sé. Y como que, bueno, ya se viene hace un tiempo viendo lo de los discos. Lo hago para mí. Claro. Lo hago en casa. No, pero por ahí en tu casa vos ponés un disco y ponés un disco. Sí. No te ponés a pinchar un disco. O sea, escuchá todo el disco entero en ese momento por ahí. Porque decía, bueno, escucho un disco. Es que, bueno, también este último tiempo, o sea, se ve como esto de pinchar en vinilos. Y también la realidad es que yo ya sabía, las dos sabemos desde antes que es el mejor formato, digamos, para pasar música. Es bastante llamativo también. Entonces, como, y bueno, y se fue dando así. O sea, como que un día lo charlamos y hubo una primera feria de acá de Rosario que justo conocíamos a un colega que nos dijo, che, bueno, ¿quieren pasar un rato de música? Y fue así arrancamos. Música, las dos dijeron, ¿qué instrumento tocan? Ella toca la batería. Sí, no, no me hace muchos años que no, pero sí. Se me gusta, me siento muy cómoda siempre con la percusión. Con la percusión. Allá tenemos un batero, la producción también es cera. Hace mucho más toco. Podemos armar un grupo con tres baterías. Sí, estoy, estoy. Ahora hay proyectos que puedo colaborar con algunos ritmos, pero no estoy para ensayar 24 o 7 veces. Creo, como amante de la música, que una banda conlleva una gran responsabilidad, como diría Spiderman. Entonces, casi ahí mezclado, pero... Vino de la Comic Con de leche. La crack con un montón de leche. Claro, me paso. Pero bueno, igual es también en esto de que se da orgánico, nosotras nos caracterizamos por meterle, ir para adelante, por incursionar en nuevas cosas, porque no nos dedicamos solo a esto. Y en el medio, las dos tenemos emprendimientos por separado que se unen, porque ella en su momento ha cocinado para, yo tengo una dietética, ha cocinado para la dietética. Entonces, todo el tiempo siempre estuvimos conectadas. Nos faltaba esto. Y hermoso así que llegue, que no sea como, bueno, ¿qué hacemos para juntar plata o para que nos conoce? No, fue como, che, ¿qué nos gusta hacer? Vamos a hacerlo. Y lo que surgió después, lo que está surgiendo es realmente. Bien. Primero, quiero felicitar a vos por el buzo que tenés puesto, porque me hace remontar a mi infancia. Hablamos la semana pasada, dibujíte. La seguía mucho. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el sonido del vinilo y los sonidos de la música de forma virtual, como se escucha actualmente? Y, en teoría, el vinilo es todo analógico. Entonces, todo lo que es analógico suena mejor, digamos. Es más fiel, digamos, al sonido. O sea, no está tan comprimido, digamos, que la música digital sí estaba comprimida, digamos. Entonces, esa sería básicamente más o menos la diferencia. ¿Es mejor el sonido de vinilo que...? Es mejor la calidad, claro. Se escucha mejor. Y, bueno, tiene un encanto especial también. El ritual. Obvio, lógico. Sí, sí. Tiene un sonido especial, sí. Y suelen pasar algunos temas de los Beatles. A mí me gusta mucho, pero de los doors, de la década de 60, 70. Eso te voy a preguntar. ¿Cómo se forma una lista? Porque la lista, ¿qué depende? Del lugar donde están yendo, de la fiesta que están yendo, quién las llamó. No es el material que tengamos. Bueno, igual tienen un material, el que las vio en vivo, llegan con cuatro cajones. O sea, tienen más que las dos ferias. Bueno, porque es como todo baterista. Claro. Arma la batería, todo último desarmando la batería. Pero digo, tienen material para diferentes tipos de fiesta o de lo que sea. ¿Cómo arman eso? O le chupa un huevo. No, no, no. No, hay toda una curaduría. Tenemos, tenemos. En realidad, sí. No, no. Quería solo aportar, porque hablé de Miguel con la batería, que Luce es un... Porque el oído tiene mucho hueón, una granza. Impresionante. Estaba, sí, está. Cantante ahora también. Así que... Agasta la música. Se lo guardaba, ya lo estaba por decir. Claro. No lo quise decir. Digamos todo. Alta música. No lo quise decir. Bueno. Se perdió. Bueno. Tema de música, por lo general, tenemos. Bueno, también en esto de que somos eclécticas, tenemos muchas bandas que nos unen, pero nos gusta la música, la buena música. Depende de los sets, sobre todo hay... ¿De los ex? ¿Los ex de ustedes? No, no. Los sets de ustedes. No, no. Eso es el problema. Los sets que hacemos, porque a veces se nos ha dado de pasar música seis horas seguidas. ¡Oh! Es un montón. Es un montón. Chicos, nosotros somos gente sana encima, no consumimos drogas, o sea que todo es actitud. Igual seis horas son un cuarto de día. Es una jornada. Es un montón. Es una jornada laboral. Sí, es un montón de cosas. Y ahí, entonces, por eso, a veces podemos planear cuando decimos, bueno, pasamos cuatro horas, arrancamos chill, jazz, bosa, no sé, vamos subiendo. Y la otra vez nos pasó que estuvimos en el Diablito, un lugar que amamos. Hermoso. Es un lugar legendario, un honor estar ahí. Y lo que tiene Diablito es que es un lugar muy de paso, de gente que sale por el centro, entonces va a tomar o se va, entra gente. No es que está la misma gente en el bar toda la noche. Entonces estábamos, hitazo tras hitazo. Bueno, ahí fue que estuvimos cinco horas pasando música y, bueno, por ahí vamos un poco y esto, tenemos una telepatía hermosa que... ¿Pasan las dos al mismo tiempo? O sea, mano a mano o cada uno y uno. No un set de una y un set de... Y también hacemos eso. Depende, depende. Es como que también los sets los vamos armando como somos muy... O sea, es como parece improvisado, pero no es improvisado. Tienen una base y de ahí van... Sí, tenemos una base y la vamos cambiando. Si por ahí van muchas amigas nuestras, o sea, por ahí pasa un ratito una y pasa un ratito otra y estamos con alguien que haya ido también para estar un ratito con nuestras amigas. Después también vamos viendo el público, vamos viendo la respuesta de... Si vemos que pasamos de otros temas y la gente se está aburriendo o no, ni... O sea, como que también es como ahí un poco diálogo con la gente también. Si vemos que pusimos unos temas y está reprimida de fuego la gente, porque vamos poniendo más temas de esa misma onda, entonces como... Pero también tiene mucho que ver los lugares, si es amenización, si es más de boliche, si es más de... Igual todo esto en términos de música así vintage, más que nada, música de rock... ¿Y qué tienen en cuenta a la hora de comprar vinilos? De decir, bueno, mirá... La planta. Muy bien ahí, importantísimo. Bueno, fuiste sincera, fuiste sincera. Dame toda la planta de vinilos. Pero, no sé, el estado de la caja, el lugar, algún... Por ejemplo, yo quiero comprar vinilos, ¿qué consejo me darían ustedes? O a qué lugar podría ir o... Vinilos usados siempre. Vinilos usados. No te manda al lugar, Pablo, es la receta, no te lo propuestas lo dicen. Pero, ¿algún consejo que me pueda llegar a dar o la persona que nos está escuchando está interesada en comprar una? Es una pregunta que hace muy seguido, me hace muy seguido y es difícil de contestarla porque, por ejemplo, yo, o sea, no fui comprando este último tiempo todos. O sea, fui comprando en lo largo de mi vida. O sea, imagínate que el primero lo tuve a los 19 años, o sea, en una disquería usada del pez volador, por ejemplo. Y también herencia familiar. O te regalan, muchos te los regalan. Muchos te los regalan porque ya creen que no se usa. Y otros que también como que creo que lo que tiene de especial es un poco la pesca de lo que conseguís en base a lo que vas viviendo. Que yo un día vas a un lugar, yo me voy de viaje a algún lado y lo primero que hago me fijo a ver si hay alguna disquería y si hay algo así usado. Es literal, o sea, lo primero que buscamos es lo que vas viviendo. Yo busco los estadios. Yo busco los estadios. Claro, bueno, ves que cada uno, y bueno, en particular hace muchos años atrás, qué sé yo, hace 15, 20 años atrás, era más barato y se conseguían. Y ahora es como algo que se puso más de moda y algo que está como más en auge. Entonces, bueno, ahora sí directamente por la plata solamente. Pero bueno, el día, hace mucho era más como una pesca, digamos, como algo, bueno, a ver qué encuentro en este lugar. ¿Qué gema? ¿Han encontrado alguna gema por ahí? A ver qué encuentro acá. Ahora, eso te iba a decir. El primero que han comprado cada una, si se acuerda, el primero que se han comprado por su... Que vos con tu dinero y lo compraste. Y que lo más raro que hayan encontrado. Yo el primero que me compré fue el de Virus Locura, ahí en la disquería esa del pez volador que no me olvidó nunca más. Lindo. Buena banda, Virus. Y después lo de la realeza, pienso. Pienso. Ah, una vez lo tuve y lo vendí. No sé si lo vendí o se lo quedó un ex mío. Uno de... Vamos a buscarlo yo. No, el del sombrero este. El del que es... Ah, Weekend Dance with the Water. Esa es. Men without hearts. Raro. Está muy bueno. Eso es raro. ¿Y usted? Yo el primero que me compré fue Cut the Crap, que no es el más conocido de The Clash. Y en ese momento no tenía bandeja en mi casita, cuando ya vivía sola. Y también, 20 años. Y lo quería para tenerlo, ¿viste? En mi casa. La biblioteca al lado de los libros. Y después empezó a pasar esto que decía Luchi, que mucha familia y la realidad, que lo quiero decir públicamente, muchísimos amigos y amigas que ahora que estamos pasando nos regalan discos que tenían y no usan. Así que expandimos un montón. Colegas también que no usan. Y volviendo al sonido original, o lo que preguntabas, que esto para mí es nuevo y lo vamos descubriendo un poco. Es una realidad. Nosotras pasamos discos hogareños. La realidad es que un DJ de vinilo profesional, que es todo Luchi. Porque un poco la búsqueda nuestra, yo empecé pasando música con la compu. Ahora estamos juntas con los vinilos. Luchi es muy fan de los efectos y de la música digital. Entonces, un poco ir mutando y qué sé yo, el día de mañana pasar con un vinilo de la compu. Me encanta. Estamos experimentando y en eso existen muchos vinilos que sirven para mezclar o para... Que nosotras los que usamos son de carácter hogareño, que todos tenemos en la casa y los llevamos para compartir. ¿Y llevan una cuenta de cuántos vinilos tienen? Yo me arriesgo así, 400 o más. ¡Uy! ¡Muchísimo! No sabía dónde vi porque te hacíamos mierda todos los vinilos. Sí. Ojo, que te aparezca un ex y se los quieras. Dame los... Los cientos son míos. Hay que buscar. Los cientos son míos. Pará, el señor quiere decir algo. Me gusta ese híbrido de aprovechar todos los formatos musicales y de sonidos y efecto y mezcla. Porque está re bueno. O sea, no sectorizaré, tenemos que hacerlo así tradi. No, porque yo paso música, me divierto y exploro los diferentes formatos y eso está re bueno. Lo importante es transmitir eso y en vivo ir poniendo temas que nos remonten a determinado momento, nos den alegría, sobre todo en estos momentos, nos diviertan un rato y eso lo hacen ustedes. La otra que le tiro, la otra que le tiro que está buena, es que son músicas. También, obvio. Es un muy buen hongos musicales. Meclar, es poner música y tocar el bajo, no te digo que no es mala eso. Un saxo ahí. Eso, eso, eso es algo que yo tengo. Porque va a ser un estilo muy propio. Pará que Gente Sin Swing fue el primero que lo dijo. Se vienen cositas. Sí, pará, y la otra que se me ocurrió que dijeron heredamos. ¿Qué heredaron algo que vos decís? Mirá lo que heredé que está copado. Porque, por ejemplo, en mi casa no hubo disco. O, por ejemplo, un winco. Claro, no, pero digo, ¿qué disco vos heredaste que fue? ¿Qué copado lo que heredé? Y yo creo que lo que más flasheé que heredé, por ejemplo, son cosas boza o música brasilera. Que por ahí, si no hubiera sido, por eso no lo hubiera escuchado. La conociste por ahí, claro. Sí, bueno, jazz, música clásica, inclusive. Porque eso, como que lo que está bueno de heredar cosas es que vos de repente decís, bueno, a ver, ¿qué es esto? Porque no me hubiera, o sea, porque las tapas son de lo más random que hay a veces. Música tropical de los años 60, por ejemplo. O a Banco. Tenemos, tenemos material. Y te sorprende, y eso es lo bárbaro, digamos. Como, de hecho, hay veces que compras discos por las tapas, hay veces que compras discos por la realeza de lo que son. Y después, algunos están buenos y otros no. Y por eso también es como algo muy especial todo, es como un ritual todo. Como desde la tapa hasta dónde lo encontrás, hasta el olor que tiene, o sea, la suciedad, porque también los tenés que limpiar. Entonces los limpias, los dejas secar en el secaplato. Como que todo tiene un ritual. Y te hago una consulta, ¿son fidedignas las traducciones en las tapas de las bandas, por ejemplo, de Estados Unidos, inglesas, las españolas? ¿Viste que por ahí le ponen las palabras españolas, pero va acorde a lo que quieren expresar? Porque, bueno, en la época de la dictadura militar había palabras que no se podían usar en las cajas de los vinilos. Y yo en eso no podía ser experta porque no sé mucho inglés tampoco. Pero no creo, la verdad que dudo de que las traducciones sean buenas. Igual también debe tener mucho que ver con las... Hay muchos sellos, entonces los sellos deben, o sea, algunos deben ser más fieles que otros. Algunas deben tener mejores traducciones que otras, pero no creo que todos sean buenas traducciones. Y deben tener mucho que ver con eso de si algunas palabras estaban prohibidas deben haberse regido por eso. ¿Qué se le viene para adelante? ¿Tienen presentación armada? ¿Tienen cositas? Sí, tenemos fecha. Ahora estamos tomando un descansito porque además de pasar música, bueno, milagrisis, motibulistres y cosas. No, no, estamos muy contentas. Pero nos tomamos un descansito porque tenemos un septiembre precioso. Yo no sé si hablar porque no lanzaron nada todavía. Oh, hay que llamar por eso. Bueno, se vienen cositas. Se vienen cositas. Pero bueno. Pero en Rosario hay fechitas. Puedo mencionar algunas. Tenemos la muestra, una muestra de, que eso es lo lindo que hablamos no solo en el aspecto digital, analógico de la música, sino cómo nos manejamos, cómo venir acá. No es que, bueno, es un poco el amor, los amigos, de compartir con todos, más allá de decir, que, ay, voy a este ambiente, no voy. No sé. Entonces, septiembre es como muy variado. Estamos en una muestra de dibujo, de tatuajes de un super amigo de Fede. Ahí va. Que va a salir en un bar nuevo de Rosario, que, o sea, por lo menos nuevo para nosotras. Ya está, pero tiene toda la onda. Eso va a ser, vamos a abrir y cerrar la muestra. Tiene el nombre del bar, así. El bar se llama Kendrick. Está muy bueno, lo recomendamos fuerte. ¿Dónde queda? Queda Urquiza y San Martín. Es eso, el viejo, hablando de Mar, siempre volvemos a los cómics, el viejo Logan era. Ah, de una. Vos sabés qué pasaba, todos estos días estuve pasando y pipiando, digo, ¿qué? Una birrería nueva, dije. Está lindo. Está lindo. Yo en una época hice una muestra y festejé cumpleaños. El que está metido para adentro. El que está metido para adentro. Sí. Ahora tiene toda la onda, no sé, está hermoso el Fede Rao, es un tatuador de la hostia, que es un honor que nos haya invitado, así que bueno, próximamente van a... Y estaría re bueno que pasen, no sé, vamos a... Nos van a regalar un tatuaje. Sí, vamos a ir. Avisen. No estaban decimos por hecha, nos regalan un tatuaje a cada uno. Sí, también vamos a salir con tatuos, va a estar buenísimo. Después tenemos el día de la primavera. Ahí está, no la puedo decir y me acuerdo que van a decirla, pero la que se está a confirmar. Primavera en Rosario. El día de la primavera en Rosario, con una de las bandas más lindas de Rosario, así que es un montón. ¿Mega fiesta en casa ucrania ahí? No. Todavía no, pero no sucedería. En casa ucrania me suena re... Y yo pensé, no sabía que era una dietética. Es mucho más que una dietética. Claro, yo pensé que era un centro cultural. Es mucho más que una dietética. Casi. No llega al centro cultural, pero... No llega al centro cultural, pero... Yo me imaginaba tipo... No lo conozco el lugar, pero por lo que me ha encontrado el chino, me lo imaginaba tipo refi, tipo... Esos lugares. Y no se ve que... Es un tienda polilla que comienza a dietética. Bueno, cada uno con sonda, pero somos vecinos todos. Para, ¿quién es la banda más grosa de Rosario? ¿Dijiste recién una banda? Y una banda que es de amigos, que realmente luchamos... Yo quemé varios cerebros. ¿De qué época más o menos? Un género musical. Género, género. Emo... Indie. Emo Indie. Emo Indie. Sí. Ah, ya la tengo. ¿Es como éramos más pibes? Viven en el abasto. ¿O no? Sí. Listo, ya estamos. ¿Enfrente de su casa? Ah, ¿enfrente de su casa? ¿Ensayan? No, no, no. Y también, bueno, esta la tiro, no voy a decir fecha, pero tenemos... Bueno, venimos a esto, a contar las cosas lindas. Fin de septiembre vamos a abrir la fiesta de Electrochongo, que viene acá a Rosario. Electrochongo. Mira, mira. Así que dentro de... Por eso, dentro de lo vintage, de la música que pasamos, compartir así con... Estamos recontentas y guardándonos un poco para eso. Bueno, pleno. Para ahí. ¿Dónde le gustaría tocar alguna vez? Fuimos a Buenos Aires. No, pero a ver si... Ah, mirá dónde estoy. Es verdad. Y si de una polilla, dijo. Estuvo, estuvo. Estuvieron de Rotation en Buenos Aires. No, pero un lugar específico. A mí me hubiese votado acá en Cemento, por ejemplo. A eso te digo. Sí, esto ya lo hablamos, creo. Yo en el sótano dije algo. Yo siempre dije... En el sótano. ¡Uy, el sótano! Con ese olor a humedad. Qué lindo. Traspirar. Trabajo. Es que también soy muy, creo, por lo menos a mí me pasa, que cuando un lugar está más oscuro, con buena música, poca luz, y toda la gente se presta más a bailar, que si está todo iluminado, entonces eso, por eso me gusta más. Igual, por eso el diablito va como loco. Igual, pero para cambiar los vinilos, necesito una lucecita para meterlo en el surco, porque... Ahí está la magia, pa. Caray, está la magia. Yo te pongo otro tema. Sí, y para... Ellas son como Messi, patean sin mirar. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la aguja y el vinilo para que no se raye. Y hay que tener unos cuidados, sí. ¿Qué consejo nos puede dar? Que no lo raye. Que lo cuide. Que lo cuide y que salen caros los reyes. Algunos tips. Algunos tips. La aguja de la vez. Si yo tengo un wicón y quiero escuchar el vinilo, digo, a ver, ¿cómo hago para escucharlo? Y no quiero dañarlo, porque este vinilo me gusta mucho. No, igual si estás en tu casa es difícil que realmente, o sea, sí tenés que tener un poco de presión en... En la bajada. En la bajada, pero bueno, cuando estamos pinchando, a veces sí, sobre todo, pues a veces tomamos un poquito de más y... No se duelen, pero toman de más. Se confunde el surco. A usted le vamos a regalar un cassette, Pablito. ¿Un cassette? Sí. Se rayan también los cassettes. Pero... ¿Se acuerdan que lo hacíamos así? Sí. ¿Vos, qué lindo? ¿Con la birome? Con la birome. Che, la última que le hago antes que me inviten para que la sigan y donde pueden escuchar y demás cuestiones. Una es bagaterista y otra es bajista, si tenemos alguna banda. No, no soy bagaterista. No, no soy saxofonista. Sí, bueno, también. No, no soy saxofonista. Bueno, saxofonista. O sea, todo colo bajo, pero así. Si tendrán una banda, ¿quién sería el cantante y quién sería el guitarrista que completaría esta banda? Yo, guitarrista, ya se me viene nuestra amiga. Dígalo, Benzo. Nuestra amiga, la queridísima Tuti, la mejor guitarrista de Rosario, una amiga de ambas y cantante de una mujer también. ¿Cultiva los ojitos? Cultiva la chica que cultiva un ojitos. Sí, sí. Es guitarista de Flor Croce y de una realmente famosa que te llamamos y siempre está pendiente de hacer algo con la Tuti. Grosa, grosa. ¿Y en la voz? ¿Y en la voz? Te lo deseo, completamente. El cantante de Rosario es mojito. Dígalo, Flor Croce. Ah, todas amigas, todas amigas, todas amigas, amigas, amigas nuestras. Larita, Larita Paz, un Larita de asesor, un bien amigo. ¿Dónde tocó en Larita? Y tocó en los Arrasani, pero es medio, es más independiente, pero bueno, tiene una voz increíble, una voz increíble. ¿Medio blusera? No, más dulce, más dulce, pero con sentimientos. Bueno, buena banda. Ya va a salir, tiene muchos temas aparte de ella, ya la estoy tratando de... La está produciendo ahí. La estoy tratando de convencer que saque sus temas y que se anime. Ahí va, ahí va. Igual eso, también dentro de las dos que nombramos, tenemos el privilegio y la suerte de admirar a todas nuestras amigas, porque nombramos dos, pero se vienen, se vienen ahí, no sé. Ya no van a producir notas con las bandas que tienen ahí. Claro, no van a traer de... Ok, invíteme al público para que la siga en las redes sociales y ahí se enteren las fechas que van a venir, yo quiero saber la banda que va tocando en septiembre. Pará, pará. No, no, esa no está... Pará. Va a suceder, va a suceder. Sí, va a suceder. Invíteme para que la sigan. Arroba. Arroba las.magmas. Nos encuentran en Instagram, también nos encuentran en septiembre y vamos a estar super head en un montón de flyers, pero bueno, porque nos encanta producir también y estuvimos en Évale, que es el bar de la cooperación de Trabajaluchi. Sí. Lindo bares, ¿eh? Hermoso. Ahora nos mudamos. Ahora nos mudamos, así que va a ser en la inflación. ¿Por qué sonar se fueron? Nos mudamos a la vuelta. Ah, bien. Pero es más grande el lugar, más lindo, va a ser otra propuesta, queremos hacer... Muy rica la comida. Sí, muy rica la comida. Bueno, gracias. Me deja el 102 rojo, aparte. Hacemos muy... Tratamos de decir, de hacer cosas muy ricas y estamos todo el tiempo pensando en nuevas cosas, la verdad. Bien. Bueno, arroba las.magmas. Se van a entrar todas las novedades que va a haber en fechas. Y acá vamos a tirar todas las fechas. Muchas gracias. Ahora vamos a tirar todas las fechas en un ratito. Nosotros vamos a ir con un tema. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted por haberlo invitado. Y vamos a seguir con las músicas de los trastornados mentales. No sé qué viene. Una argenta viene, creo. Y después seguimos con el círculo de Pablito. Igual le quiero hacer la extensión a las chicas que están más que invitadas un día a traer una selección de vinilos. Acá hay para poner... ¿O qué recomiendan escuchar? Claro. Sería buenísimo. Bueno, agradezco muchísimo, especialmente por el único que conozco, la humildad de mi amigo Bruno, porque Bruno es un gran selector, pero enorme. Escucho las playlists de Bruno, así que gracias. Gracias. Hizo una para entrenar que está buenísima. Gracias a usted. Para entrenamiento. Sí, para estar con calcita como yo le dije. Claro. Porque no entrenamos, pero él para poner ahí de fondo. Pero está re buena. Se me llevó a otro lado. Para hacer. Imaginemos que entrenamos. Para limpiar. Una mancuerna. Claro. Ahora sí la pongo de fondo. Y hago que estoy entrenando. Me lo imagino limpiando como flash dance. Ah, hermoso. Con la zunguita. Hermaso.